Música Ahora mismo Piromancer Una piromantica Vamos a hacer una piromantica de fuego Y vos me dirás De que mierda vas a hacer Puede ser una piromantica de hielo Ojo, piromantica de hielo Así como la escuchás y bueno lo que te da el juego de la posibilidad piromancer de fuego posiblemente hay mezclada con un vampiro porque mezclar un vampiro porque sí porque me da porque sí porque puedo porque me gusta porque va a ser porque me gusta mezclarla con vampiro me parece divertido me parece una mecánica más interesante ya que no que no la vaca de otra cosa y aunque me lo sugiera en el chat que tiene que que haga que haga que se suba un elefante no no tiene elefantes el juego así que 5 no empiezo más por medio o tomé un poquito de oxígeno que necesitaba vamos a jugar con la piromántica y última última partida por hacer de hacer cuatro partidas de media hora dos de una hora así que última partida vamos a jugar ahora con la piromancer nada esto es nuevo he jugado dos partidas pero tres partidas fue bastante bien igual al principio uno siempre genera un poquito de un poquito de ranking como para poder perder no porque si no tenés nada para perder qué gracia o sea que generalmente siempre hay mecánicas hay mecánicas que funcionan en todas las clases mecánica de cerdito ganó de plata funciona para todos y si no con la primera ni hablar escudo y el escudo protege para todas las clases al principio y renta porque aparte no sé si podemos hacer un escudo de fuego no escudo de pincho escudo pincho y ya te toca la primera y bueno dale para adelante hacemos un reroll a ver si nos tocó un espacio o algo para atacar un poquito no veo nada una llamita para hacer un antorso bien sirve hacemos para ver si para la próxima espacio espadita no tendríamos dos antorchas o dos espadas a no ser que a ver que nos planteamos con esta espada podríamos hacer una espada de fuego que acá no está es esto sería esta espada esta de héroe creo y dos fueguitos hacen esto y si no es esta y los fueguitos está más complicada podríamos arriesgarnos a esta no no me sale siempre si no no logro hacerla toda la vez he hecho lo complicado es conseguir cuatro de esas western vamos a rodear como hicimos la vez pasada vamos a rodear vamos a intentar hacer el esta de fuego si vamos a intentar hacer el set de fuego si del sol con ermitas del sol y vampirismo porque vampirismo porque si porque me gusta coñe vamos a ir batallita casita y 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 se tiran todos los combos que queremos hacer a la primera reservamos toda la tienda todo me quiero comprar así que aguantamos tenemos 12 moneditas 12 moneditas compramos y y daño eso no consume no consume estaminas y no hay problema compramos dinerito y compramos esta realmente la necesitamos pero no es urgente compramos eso ok hacemos un reroll y 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 podemos activar la daga y el y y y y y la daga y el fuego son objetos de fuego los dos salvo esto que me está me está arruinando la jugada total no no tiene no es objeto no tiene ni por qué estar ahí vamos así sobran dos y 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 e y que la idea de esto es o es taca o armadura o guantecitos iremos viendo pero Google de veneno, en principio no me compensa ¿Banana? ¿Banana? O hacemos así, hacemos así Y hacemos así y ganamos más dinero Vamos con eso, a ver qué pasa Arquedito de la suerte, tiene Google mal activado una sola vez Aunque el arco activa varias veces No activa del todo Nuestro Google, como verán, activa muchas más veces que la del Ganábamos, sí, sí, es una victoria Bastante rápida Un enorme dracónico, esto está muy bueno Esto está muy bueno Cuando llegamos a los 15 de fueguito Hace que nuestros 3 próximos golpes sean críticos Así que tenemos un buen arma, mete Hasta ahora mismo no nos sirve para nada Es arriesgarnos Lo que tiene bueno es que remueve espinas del oponente Cada 3 segundos A ver, si lo compro a 8 es porque remueve 1 de espinas cada 3 segundos Y aparte gana 1 de fuego por espinas removidas Si el rival no tiene espinas Nos lo metemos en el toto Ahora mismo Ahora, ahora, ahora Como que no compensa Prefiero meter velocidad Velocidad a lo que fuera Que tengamos Y de paso espacio Pero la velocidad Jugando con fuego que mete velocidad Es como Es un extra de velocidad Valga la redundancia Tons Necesitamos rolear por una whetstone Uno de estos me sirve Para encenderlo en torchita En torcha de la suerte Necesitamos el escudo del sol Este estaría muy bueno Este lo vamos a necesitar para la build Pero lo necesitamos en oferta 12 Pagar ahora 12 es una locura Miramos Otro de estos Ahora mismo Ya no lo llevamos Oh, no Gemas ya dijimos que no Otro espacio rápido Y metemos la berenita ahí Y nos queda uno acá abajo disponible Para otra cosa Ok Algo que querramos que active rápido ahí Eh, sí La espada, ¿no? Y la espada acá Más rápido que No, no Porque estamos con la estamina media media No activemos mucho Esto nos sobra No ostentemos que nos sobra espacio Vayamos a la propia batalla Perdimos todas, ¿no? Mucho que hablar Pero venimos poniendo todos los combates Señora Bueno No soy piromático Soy en todo caso Juego con la adversidad No me conozco No me conozco todos los combos Evidentemente No estamos bien de estamina Hay que subir la estamina Y no vamos a ganar Así O por ahí sí Si él juega peor que nosotros Obviamente vamos a ganar Y evidentemente No la compió bien Así que ganamos Recuperamos una vida Muy bien Y se nos abre La especialización ¿Sí? Como dije Vamos a especializarnos con fuego O sea Vamos a ir al Firebender 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 Maestro de fuego Si no tenemos El señor de los dragones Si no tenemos el cruzado Si no tenemos el del fuego Por eso decía Que podemos ser Pirománticos de hielo ¿Se acuerdan? Que se reían todos en mi cara Bueno, mira Toma en tu cara Ahora me río Ya en la cara Todos ustedes Piromántico de fuego Piromántico de fuego Es obvio Y de hielo también Y este es el que revive Piromántico medio onda ¿Cómo se llama? Necromancer Algo por ahí Pero no Revive nada más Nosotros no vamos por este El de fueguito Porque era lo que había dicho Vamos a sumar fuego Y fuego Y fuego Lo ponemos acá Que es donde tenemos más espacio Y vemos Este no compensa aún Aún Va a compensar Pero aún no compensa Ahora necesitamos que esto esté rodeado por objetos de fuego Lo máximo posible Este fueguito Este fueguito Cuanto más rodeado esté Ganamos Todos los objetos Son un 10% Más rápido No sé si todos los Dicen en general O sea Por cada fuego que tiene esto Todo se triggerea un 10% más rápido No sé si se refiere a todo A los objetos de fuego A los objetos de fuego A los que está acá adentro de la mochilita No lo sé De hecho A ver Lo veremos No esto no se No dice que esté afectado por el Por el friendry fire Trigger Funny pack Funny pack Este que No veo Bueno Ya veremos Veremos O no Quien sabe Esto lo tiro por acá Esto lo pongo ahí Quiero meter un cerdito Quiero meter un cerdito En algún lado Regretificamos un fuego El juguito ahí Y Ahí 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 me gustó Ah y no gastamos la plata Bueno Ahora nos toca algo que nos sirve Y se nos va todo lo que armamos Allá Meter un poco de corrupción No me compensa Es un gasto innecesario Esto No es barato Pero Pero No vamos por ahí Un juguito a uno Es gratis Lo traemos En todo caso Se puede vender Una daguita Nos sirve Ya tenemos nada de fuego Ahora le metemos una vampirica Reservamos otro de estos Un bolsillito suelto No Armita No Y de arma Como vamos Y no nos sale La piedrita esta Terrible Nos están matando No quiere No quiere que lo logremos No quiere que logremos Nuestro Nuestro cometido Vamos ahí Nos sobra un odorito Tiene poco fuego Tiene poco fuego La lanza no la puso bien Prefiere un poco de armadura No Los objetos sagrados Cuenta el fuego Mirá Ah porque ya es la armadura de fuego Ah porque ya es la armadura de fuego Acá está combinada Está bien Está bien Esta ya está Grasteada Digamos Ya está Evolucionada la armadura común De todas maneras Pelea de trabajadoras de circo Ganamos Más espacios de velocidad Me alcanza Si Más velocidad Otro de estos Lo dejo por acá Google Quedate así Ya después armaremos las cosas Si vale la pena Y si no Iremos viendo Recuperación de vida Si necesito esto Ahora no alcanza Compramos uno de estos Lo mando de acá Metemos un cubito de acá No Nos sigue Sin tocar Nos sigue sin tocar La whiston Increíble Increíble A ver Vamos Marguerita De la suerte Con pocos treboles O sea que recién Lo está cambiando De ahí sacamos provecho Todavía no tiene Arcos buenos Usa daga de veneno Daga que la va a conviar Una daga de robo de vida Nosotros ya estamos por tener No ya tenemos una Y tenemos para hacer Otra cosita De robo de veneno No podemos hacer A ver Depende Vamos a ver que nos toca Botas Botas No No tiene botas De robo de veneno La holy armor El escudo Lo que decía hoy Esto nos tiene que tocar En oferta Si no No compensa Armadura Escudito De estos De oferta ¿Por qué escudo? Porque lo hacemos Hacemos el escudo Nuestro Que es el escudo dorado De sol El escudo soleado El escudo del sol Digamos Ahí está El escudo del sol Necesitamos meter las espinas En algún lado No Ahí justo No las voy a meter Lo siento Ponemos espinitas Sacrificamos Generar algo De dinero Ahora El daño No lo quiero sacrificar Lo voy a poner esto acá Sacrificamos daño Sacrificamos un puntito de daño Con eso Y Esto no Esto no El estamina TAC de estamina Nos vendría bien esta mina Y va Si Nos vendría bien esto Y Nos quedan dos monitos Para ser Retor Retor Nos sirve algo No Más Despacio ¿Por qué No nos tocó un agüisto? Vamos a cambiar de táctica O vamos a morir Con esta espadita De madera horrible Realmente catastrófico Uno daño Prefiero una monedita extra Velocidad Mucha velocidad Ese corazón También nos va a servir Si lo compramos en rebaja Siempre es mejor Y si no es en rebaja Vuelas suerte A ver Maguita de fuego Contra una brujita Venimos generando vida Venimos curándonos Hasta cierto punto Empezamos a quedarnos Sin estamina Eso es un problema No podemos atacar Si bien tenemos Algunas laguitas Que hacen lo suyo Nos va a ganar Nos va a ganar Y nos ganó Y a ver ahora Bien Otro de estos Y en oferta Ya tenemos Armadura del sol Eso es un golazo Ya tenemos dos Prácticamente de estas Porque me la voy a comprar Aunque ahora mismo No la vayamos a usar La compramos Hay un montón de cosas No nos tocó No nos tocó No nos tocó Que es De la piromántica No nos tocó Una Winston Que No te digo que son Súper fáciles de conseguir Pero suele tocar Bastante seguido No nos Viene tocando Esto No no quiero Quiero que sea un gooby No nos viene tocando A ver Esto quiero armarlo bien Entonces Si le vamos a poner todo Vamos a armar bien Las cosas Esto si se pone Con el fueguito Se activa No El escudo del sol No se activa Con el fueguito Con que se activa Con nada Lo que tengamos Con algún objeto Que no tenemos Con los objetos Digo Único No Los Goodly Los goodly Esos Como se llaman Bueno Ahora mismo Bueno me vino A la cabeza La traducción Hola Daniel ¿Cómo andabas? ¿De qué trata el juego? Es un Es un jueguito De generación De De Gestión De inventario No se si conoces El Backpack Hero Que es un ratoncito Que va con su mochila En la mazmorra Y te van Tocando objetos Y tenés que ir Combiando De la mejor manera Todos los objetos En tu inventario Bueno Es algo así De generación De gestión De inventario Y batallas Contra otros jugadores O sea El que mejor Gestiona el inventario Gana Le estaba hablando A Daniel Que nos preguntaba En el chat De que iba El juego Y ahora estamos Intentando Hacer Una 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 piromántica Con 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 Vampirismo A ver si nos sale Una piromántica De velocidad Con vampirismo A ver si nos sale Tenemos poco daño Esta es Esta es la tienda Una vez por turno Va cambiando La tienda Te va dando Objetos nuevos Y vos vas Combiando Hay distintas Clases de personajes Y vos vas Combiando Y eligiendo Lo que vos quieras Vas armando A tu gusto La bochila Y Tu soldadito En principio El combo Funciona bastante bien Nos Estaríamos Cargando A la Versed Que eres Esta Bien No nos Prácticamente No nos saco Vida O sea Que super Bien Vamos Vamos Bastante Rápido Con la Will Más Velocidad Siempre Es bueno Tener más Velocidad Acumular Velocidad De esto No nos sirve Nada Otra Davita Ya hacemos Una Vampirica Gemas Por ahora No nos metemos Con gemas Y en que momento Sale Quien Me dice Daniel En que momento Sale Quien Kratos No se Si sale Kratos Acá Donde dice Que sale Kratos O sea Por la Por la lanza Esta Si No tengo ni idea Que me estás Hablando De él O no te estoy Leyendo Bien Kratos A ver Que se va A hacer Aca Bloody Ok Porque si no Se hace La de fuego Y nosotros Estamos queriendo Vampiricas Casi Que me voy a arriesgar Cuando estamos En la misma Vamos a Suspender Eso Por las dudas Entonces Despacio Vienen bien Nos quedan Unas moneditas Otro fueguito Otro fueguito Otro escudo No Otro fueguito No Este fueguito Es gratis Pero no lo podemos poner Así que no tiene mucho sentido Una corona Para meter Meterle Goodly A eso La verdad Que no No nos compensa Esta corona Vale 12 No nos compensa Si Daniel Me quedé pensando Me dejaste pensando Y digo De que está hablando Kratos Quien es Kratos Vendemos un fueguito Y nos compramos Tres de estamina Que andamos medio flojos También Y No hay que vender Dos fueguitos Ah no lo había vendido Ok Ahora si Dos de estamina Y ponemos Otra daguita Esta Hacemos que ataque A todas Ok A ver Está la nena Jugando acá abajo Se pone contenta Je Y no tenemos Ni más dinero Ni mucho más espacio Para hacer A ver Es un Terror Esto La Winston Que no nos toca Es terrible Ya está No podemos hacer Mucho más Vamos ahí Vamos a tener Para la próxima Una daguita más De Vampiro Tenemos al Goober Que finalmente Se hizo vampirico En que momento Nos engañé Se hizo vampirico Por su cuenta Claro No No deseaba eso Pero bueno Se hizo vampirio Así que en cuanto Nos toque otro De esto Vamos a por él Y acá tenemos Un montón de espacio De los cerditos Que ya dentro de poco Hay que venderlo O sea no O sea en rondas finales Más vale ganar Que ganar la batalla Que ganar un poquito de oro Ya lo que no hicimos ahora No A no ser que estemos A mitad de la build No lo vamos a conseguir Bastante bien Recuperamos vida Recuperamos vida Él no recupera tanta vida Ahí ¿Cómo es? Resurrecto Por primera vez Resurreccionó Por primera vez Que también se dice Revivió Lo he escuchado De ambas maneras Pero nosotros Recuperamos mucha vida Y metemos daño Muy rápido A ver No nos está tocando Así que Cambio de planes No nos está tocando esto Vamos a cambiar Por La espada De vampirica Sí Y vamos a ir Por una espada de fuego Pero realmente Ya estamos Turn Ronda 13 No la vamos a hacer No la vamos a ver Así que Quizás En un próximo directillo Lo logremos Ahora mismo Puse un poco de orden En la casa Porque Estoy jugando Y las perras No dicen ni mu Ahora que estamos Todos en directo Empiezan a hacer escándalo Quieren salir en vivo Se pensaron Que está en la cámara Y quieren salir Todas en vivo Haciendo lío Cuatro perras Tengo acá en casa Cuando se arma Se arma Se arma linda Se imaginarán Pero la verdad Que la pasamos De 10 Nos divertimos un montón Yo me divierto un montón Por ahí ella Yo Por ahí me divierto Yo a costas de ellas A veces Pero bueno A ver Son la alegría del hogar La verdad Que son la alegría del hogar Vamos A meterle fueguito Acá El firebreaker Este Y esta Piedrita Se la damos Solo a una daga Acá ¿Esto se podría organizar Un poquito mejor? Sí Siempre digo Que se podría estirar Un poquito mejor Pero después Eso ya lo hacen Cada uno en sus casas Acá No voy a perder tiempo Una de las premisas Del canal Es cuando sale Sale Daniel Me recuerda mucho El Recién Evil 4 Con lo de la organización Del inventario Bueno Sí Es verdad Con la frutita Con las Con las hierbas ¿No? Roja Verde Hacer esta Hacer aquella Mover para acá Que agarro Que armita Sí No es a este nivel A esta Esto es obsceno En comparación De gestión De inventario Pero sí Sí Tiene Tiene A ver Todos los juegos Se parecen A algo En algo Algún otro En algo Que hay pocos Juegos de este género Hasta el momento Sí Hay pocos Y por eso De ahí viene La novedad Me imagino En principio Esto no nos sirve Para nada Tenemos bastante Manita Espacio Siempre está bueno Tener un poquito De espacio Esto No Vaya Ahí hay Bueno Pensamos 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 Rápido Acá hay dos De velocidad Jugaditos Uno ahí Y otro acá Que no nos genera Nada Porque están los fueguitos Metemos los fueguitos No Si Metemos los fueguitos Ahí Lo que quiero Es mantener La activación Del google De este Y Mantener Los seis fueguitos Acá Esto de acá Es una Banana Anthony Esto de acá Ahí dice Banana Si es una banana Puede haber plumas En el Build Del rancher Pero no Este es una banana No se ve mucho El gráfico Aparte la tengo suelta Pobre No la tengo Combiada Con ninguna Otra comida Así que Es medio triste Pero bueno Está sola Una banana Suelta En el inventario Nada La tenía Y la puse Tenemos Nada Redroll Nada Un poquito De cuántos De tres Entra justito Acá Justito ¿No? Y tenemos Ah no Te queda un montón De espacio De este lado Ok Armadura Al sol Podríamos tener En rebaja ¿No? Podríamos Me la podrían dar En rebaja ¿Esto Compensa? No El carboncito Prenderlo a fuego Siempre compensa Un carboncito Prendido a fuego Hace un poquito Más de daño Sí Eso 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 Lo sabrás vos Anthony Pero Pero Sí Sí Puede pasar A ver Ahora Así O Si no Cuando Si no Así Para abajo Ya Ya Cansada ¿No? Pobre La dejamos Así Que aparte Le dé Un bofito De velocidad Un bofito Un 10% Más de velocidad La banana Siempre viene bien Un poquito De velocidad A ver Dejamos así Un reroll Ya no nos alcanza El fuego Esto está todo activo Vamos bien No podemos hacer mucho más Ronda 13 Y perdimos 4 combates Horrible Contra una berserker A ver Berserker Tiene Un solo escudito Tiene poca cosa No sé Como las armas Vendrá Venimos Ganando más vida Viene perdiendo El vida Que no la llega A regenerar Tiene una banana Muy suelta En el inventario Y no 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 Venimos muy rápido Bueno Nuevamente O ganamos 28 Y nos vamos contentos Para nuestra saca O Podemos ganar De 16 A 41 Si nos arriesgamos 5 rondas más Obviamente Venimos Bastante Bien Conveados Y tengo Confianza En que Dos batallas Podamos ganar Creo que Dos más Podemos ganar Vamos a meter Un poquito más De stamina Un poquito De fuego No viene mal Y no nos alcanza Para En realidad Si nos alcanza Nos compramos La armadura Del sol Del sol La ponemos Ahí Y ponemos El cerdito Ahí Perfecto La armadura Del sol En la próxima En la próxima Batalla Ya se evoluciona Ya funciona A la Esta sagrada Y ya la hacemos Evolucionar A la del sol Que era uno De los objetivos Principales Con la super Espada Del sol Pero Si vieron Todavía no me tocó Ninguna Weston Ya estamos En la ronda Finales Y no me tocó Ninguna Weston Si no hubiera Cambiado de arma Estábamos En la mierda Es juego Si es pvp Jugas contra otro jugador Que no es pvp Online En vivo Si Yo creo que el juego Guarda Guarda equipos De los jugadores Guarda tantos equipos No se Dos Tres Cuatro Equipos No se Cuanto Guarda Y los va Y te los va poniendo Para que vos combatas No creo que sea En el momento En línea Porque vos Cuando le das Start battle Es en el momento No No esperas Ni dos segundos Así que yo creo Que el juego Tiene como Un pool De equipos Y de acuerdo A tu ranking Y la vida Y esto Te sortea Y empezas a jugar Creo que es así Antony Bueno No nos queda plata No podemos Doblar mucho Así que vamos Como vamos Una maga de fuego Esta es linda Esta bien hecha Tiene mucho fuego Tiene dragones Tiene el Gugger Con el chili Y acá Tiene Fénix O sea que puede ser Que reviva Incluso Está muy bien Tiene Saben lo que falla acá Tiene una ermita Sola Tiene solo Una antorcha Y no recupera mucha vida Y no recupera mucha vida Y eso que quiere decir No tenés arma Y no recupera mucha vida Y nosotros tenemos Espadita acá La daguita roba vida La daguita roba vida La daguita de fuego La antorchita Esto Esto que mete velocidad Esto que roba vida Recuperamos muchísima vida Por turno 15 Regeneración de vampirismo Es una locura Estamos Perfecto O sea 270 270 Estamos A tope de vida Bien Bastante bien Y Se nos funciona La armadura Del sol Que Si Toma Toma Con el fueguito Así Acá Lo suyo es Rodearla De Cosas de fuego Que tampoco Tenemos Muchas Cosas de fuego Ahora mismo Para rodearla De cosas de fuego Porque no le voy a robar fuego Al chili este Así que Por ahora Tiene dos de fuego Y después En medida que vaya teniendo fuego Le Uff A ver si lo pones un poquito más abajo O así No Epa Ahí me gusta más Ah pero el chili Se queda sin fuego Dos de ahí O dos que pierde contra acá Estamos la misma Van ahí Espacio Este Ya no me sirve No No me voy a volver loco Intentando colocar Ah mirá Ahora nos viene una Winston Que hijo Ahora Cuando estamos a punto De ya terminarlo Nos viene una Winston Que Jueguito Que jueguito De esto no sirve nada Un cristalito Siempre Extra Viene bien Para otra Plaga Vampirica La daga vampirica Agarra Daga vampirica Daga vampirica La daga vampirica Funciona mejor Con la daga vampirica Porque si pones Los objetos vampiricos Se funcionan entre sí Cuanto más objetos vampiricos pongas Más vida recuperas por turno O sea Esta daga Tiene tres objetos Conveados La espadita No convea con ninguna Pero esto hace que la daga Esta con B Con B Y esto Convea con el Blood Google Como siempre digo O como vengo diciendo En este vivo Se puede mejorar Se puede re mejorar Pero no vamos a estar Cinco horas Mejorando la mochila Estoy en vivo Esto tiene que ser Pumba 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 Así que Seis moneditas La mochilita esa No nos sitúe Esto Una regeneración más Chicos Nunca viene mal Una regeneración más Y otra armadura No No Cosas sueltas No Esto me sirve Esto me sirve O no O no Sirve un montonazo Todo eso Otra armadura de sol En oferta Ah Sería Sabes que sí Nos sacamos el escudo Sacamos esto No El escudo Eso no Pero podemos sacar los cerditos Y entra todo Sacamos los cerditos Para las últimas rondas Y entra la armadura Sí, sí Listo Bien Vamos definiendo Nuestra mochila final Nos quedan Solo Los espacios De Este costadito O sea Pocas mochilas Vamos a poner Dos de doble velocidad Yeah Ronda finales Estamos en ronda finales ¿No? A ver Brujita Brujita Que nos mete Un debuff de veneno Que nosotros sacamos bastante debuff por turno También como ven No dejamos que se sume mucho Pero depende como meta Mete Subimos vida La vamos regenerando al mismo tiempo Excelente Y la brujita Viene partiendo vida Tiene la vida máximo Al máximo O sea No sube la vida máximo Así que Evidentemente Va a perder Opa Metió un crítico Metió un crítico Ojo Que metió un crítico Que podía haber ganado la partida Que tenía de arma Que metió ese crítico ¿Con qué nos pegó? Con el pandemonium Nunca pude fusionar esta todavía Con el pandemonium Que lo tiene activado a full No está perdiendo ninguna Con cuatro comiditas Seis a ocho de vida Nos metió un criticazo Que nos bajó 300 de vida No 300 No Pero 250 250 Nos metió 250 Nos habrá metido Con un crítico ¿Cuál es el? El del Esta es nuestra Este es el nuestro Y el del Daño 16 de daño ¿Tan demonium No de daño? No dice acá Este golpe Raro Que haya Bueno No lo veo Rápido y pronto No lo veo Una más Vamos Una más ¿Cómo se llama el juego? Battle pack Battle pack battles Eso Ahí te contestó Ahí te contestó Anthony Y no veo nada Y no veo nada Chicos Estoy Estoy prácticamente Chicato Sin mis anteojos No veo nada Bueno No quiero más dinero Ya no vamos a juntar más plata Vamos a ver Como metemos Esa armadura En este lugar Esto ya hay que combiar Bananita No es tan rápida Como quiero Pero Y si no Cuando nos atacan Esto activa el ataque También Vamos a dejar la banana Ahí abajo Un espacio de velocidad Que nos sirva A ver A ver si Esto ya me lo llevo Un espacio más Un espacio más Este de cuatro Justo Este de cuatro Justo 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 Listo Tenemos espacio Full espacio Tiramos un poquito Para acá Le demos Justo Este fogito Acá La Daga La tiro Para acá Necesito un fogito Para Combear La armadura Y No tenemos Plata Ah El chili Mirá Ahora Al final de partida Nos toca un chili Recién ahora Nada De lo que quisimos Al principio Funcionó O salió Absolutamente Nada Bueno ¿Cómo viene? Esto Le falta un fogito Le falta un fogito Pero no Imposible Se lo estoy dando Acá Esto va a cambiar Como pueda Ahora no Nos vamos a volver Loco Ya Se podrá cambiar Más adelante En otro momento Esto por ahí Un poquito más De daño A esa espada Y Nos fuimos Últimos combates Turn 9 16 No quedan cuatro vidas Un rancher Que mezcla Un poquito De suerte Robo de vida Dragones Bastante Bastante Bien Lo tiene montado Por lo que veo Una espada fuerte Se queda sin estamina No No está tan bien montado Se quedó sin estamina Aunque yo también Me estoy quedando Sin estamina Por lo que evidentemente Me debe estar atacando Me debe estar quitando Estamina A él Pero no 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 la alcanzó No la alcanzó Le llevó Vieron golpes Por todos lados Robamos Mucha vida Por turno Y eso Se nota A ver Esto Trigerea Todo mucho más rápido Lo ideal sería Combiarlo Con Con algo Pero Cuenta como algo de fuego Ni siquiera cuenta Como un objeto de fuego Así que Nada Te voy a tirar ahí Suelto Y hace lo que puedas Una Winston Todavía nos falta Una Winston Para poder hacer La espada Grande Del héroe Con el fuego Y toda la bola No nos tocó Nunca No me di cuenta Ay No me di cuenta Perdón Perdón Gente No me di cuenta Lo que se puede hacer Pero nos estábamos perdiendo Tenemos un par de Una partidita Tenemos Una partidita Para Que horror Que falla Porque no nos va a entrar Lo que se puede hacer Lo que se puede hacer Lo que se puede hacer Esto no solo necesito Combiarlo Va a ser una partida En donde Posiblemente La perdamos Que nos conviene Esto Esto no tiene muchos combos Ahora Así que Vamos a poner El cubito Fusionamos Nuestra espada Con el latigo Posiblemente Perdamos Este combate Pero Seguimos activando El bloody Con el latigo Bastante rápido 2,4 No es tan rápido Como me gustaría Pero No No modificamos Mucho la mochila Lo pudimos hacer Super rápido Nos sobraron Tres moneditas Estamina No tenemos dinero Pero Vamos a Agregar Estamina A la mochila Y total Por un espacio Ahora mismo Realmente No se Si Ahora nos viene Un guber de estos No tenemos lugar Nada Ya estamos Ya estamos jugando Última ronda Una más Eso no Eso no Listo Somos Somos lo que somos Estamos lo que estamos Y ahí vamos Última ronda Ronda 17 Creo que es 16 Un berserker Con una espada Vamos a ver Cómo maneja El tema de la estamina Porque tiene un par De armas Que gastan O sea Esta La espadota grande No la viene usando Lo que pasa es que Él confía en meter Dos o tres golpes De esta El tema Que Generamos Muchísima vida Nos puede ganar Obviamente Con dos espadazos De esto nos gana Pero Nada En otra En otra partida Que él haga Nos puede ganar Ahora mismo No va a ser posible Bueno Última ronda Logramos Funcionar nuestra espadita La volvemos a poner Donde está Esto estaba acá Esto estaba Acá No me acuerdo No me acuerdo Donde estaba esto Bueno Acá está Así está No sé cómo estaba Pero ya les digo Cómo está ahora Última ronda No Lo que no está Hasta ahora No lo vamos a lograr Otro chili Nos quedan Dos espacios Otro chili Para meter Velocidad De las cosas Que se puede Combiar un poco más Sí Se puede Combiar un poco más Que ahora mismo Me interesa Y No Ahora mismo Realmente No me interesa Con tiempo En casa Fuera de un directo Me pasaría Media hora más Intentando Que este chili Convee con este Pero ahora No No Un bolsillito extra Para Solo para la manía De tener la mochila Completa Y Un re-roll más Y un objetito Una piedra Para tirarle al principio De la batalla Listo No podemos hacer nada más Y nos fuimos Astrium Otro de espadita Vamos a ver La tiene Con muchísimos combos Se va a quedar Sin estamina Tiene espada Que roba Tiene muchas armas No lo convio bien Tiene muchísimas armas No va a llegar El daño Que tiene que hacer Así que Me parece Que a no ser Que su super espadota Empiece a meter críticos Va a perder Nuestra espada Que también Se queda sin estamina Cada tanto Pero Ganamos 15 partiditas Bastante bien Por ser una clase Que no suelo usar Nos llevamos 42 para el ranking Pasamos a silver Nos ganamos 15 trofeitos más Pero 15 victorias Muy bien 15 victorias Y 2 derrotas Me parece 3 derrotas Muy bien Chicos Battle Backpack Battle Super entretenido Dura 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 Rapidito Y si llegas Al final Una hora Cada partida Y si vas perdiendo Por ahí Media hora Pero si sos Pero si sos muy Maníaco De estar ordenando Las cosas Y ponerle Hora y media Y un poco más También Entretenido Multiplayer Ya te digo No 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 en vivo No hay otra persona Jugando contra vos Ahora mismo Son equipos Que el juego Va guardando Y te los pone Para que vos combatas Pero si Vos combatís Contra equipos De otras personas Ok Dicho lo dicho Eso es todo Amiguitos Hasta acá Muchas gracias Daniel Muchas gracias Jorge Muchas gracias Anthony Que tengan Un buen domingo Y nos vemos En el próximo directo Espero La semana que viene De Backpack Battles Los saluda El pollito Por acá Nos vemos Adiós Adiós Adiós